¡Hola chicos! Soy Ruby Rose Tarner y en este vídeo os explicaremos paso a paso cómo hacer el baile Ruby Rock. Espero que os guste. Primero, hacemos el Ruby Rock. ¡Ah! A continuación, ¡sí! Nos quitamos el polvo. ¡Sí! Y después de eso, el contoneo. ¡Ajá! ¡Sí! Y luego repetimos el Ruby Rock. ¡Venga, que empiece la función! Mi nombre es Ruby. Todos a bailar el Ruby Rock. ¡Cupi Kami! El Disney Channel.